Este de la comunidad de Romero Potrero, accidente de tránsito con derivación fatal, roce y posterior vuelco de camioneta, de eso habla, ocurrió el miércoles 24, ayer aproximadamente, a las 21 horas, de acuerdo al reporte de la policía, pero los bomberos salieron antes, a las 20 y 23, decía ayer el vicecomandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. En la ruta Paraguay 22, en la localidad de Romero Potrero, distrito de Concepción, a 6 kilómetros, al noreste de la capital departamental, protagonizada por la camioneta de la marca Toyota modelo Hilux 2008, de color negro, y hada por quien resultó víctima fatal José Darío Gómez Valbuena, paraguayo de 21 años, de edad, domiciliado en la localidad de Jorge Sebastián Miranda, ex-Juguayandú, distrito de Paso Barreto. El mismo iba acompañado de Anderson Adán, barrio Espanza, paraguayo, domiciliado en el barrio San Antonio, de la ciudad de Concepción, y Lucas Daniel Echagüe Carmona, de 19 años, en el barrio Villa Armando, de la ciudad de Concepción, quienes sufrieron lesiones, y el tracto camión de la marca Scania, color azul, con semi-remolque, gran helero de tres ejes, conducido por Teódulo Mesa Coronel Paraguayo Soltero, de 52 años, con licencia de conducir, completito, domiciliado en el departamento de Canindeyú, quien fue aprendido. Se tuvo conocimiento de este hecho a través del sistema 911 de emergencia policial, comunicando un accidente de tránsito inmediatamente personal policial jurisdiccional. Se constituyó hasta el lugar, con apoyo de personales de la comisaría novena de Villa Armando, encontrando la camioneta en la cuneta, al lado derecho, y al costado una persona de sexo masculino, aparentemente sin signos de vida, a unos 15 metros del lado izquierdo, otra persona de sexo masculino con lesiones, en el caso de quien estaba acompañando a la víctima fatal. Además de una conservadora marca Coleman, color azul, con tapa blanca, a ver, asimismo el camión estaba estacionado en la banquina, al lado derecho, a cargo de su conductor identificado como Teódulo Mesa Coronel. Rápidamente se solicitó ayuda o apoyo al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Concepción, quienes acudieron al sitio enseguida trasladando a uno de los accidentados, mientras que a referentes al otro, los bomberos refirieron que ya se encontraba sin signos de vida. Se comunicó este hecho a la abogada Carolina Quevedo, la fiscal, quien se encuentra de turno, dispuso que el cuerpo sea trasladado hasta la morgue del Hospital Regional del IPS para el procedimiento de rigor, la cual se efectuó y una vez en el citado no sucomio se apersonó en el lugar la abogada Liliana Mesa, asistente fiscal de turno, acompañado del doctor Néstor Loreiro, médico forense del Ministerio Público, quien inspeccionó el cuerpo sin vida, relatando que la víctima presenta cortes de aproximadamente 15 centímetros, que asienta en el cuero cabelludo y llega al plano óseo, que asienta sobre la región tempo-oroparietal izquierdo, fractura en la costilla de mi tórax izquierdo y otorragia al lado derecho, diagnosticando como causa de muerte traumatismo de cráneo encefálico. Posteriormente, el oxicio fue entregado bajo acta a José Enrique Gómez Balbuena, paraguayo de 38 años de edad, hermano del fallecido. Seguidamente, los intervinientes se trasladaron hasta el IPS, donde encontraron al otro accidentado, siendo atendida por la doctora María Selva Figueredo, quien diagnosticó traumatismo de cráneo encefálico grave, intubado en estado crítico y por recomendación de la Galena fue evacuado a la capital del país para recibir el tratamiento especializado en el hospital de trauma, mientras que, a ver, hay un menor de 16 años fue dado de alta por no revestir gravedad la lesión sufrida. El conductor del camión de gran porte fue aprendido y su vehículo trasladado hasta la comisaría 90, novena de Villa Armando, donde personales de la patrulla caminera le practicaron la prueba de alcostez al chofer, arrojando resultado negativo. Bueno, vamos a una entrevista, gentileza de los colegas de Radio Aquidaban con uno de los intervinientes, es personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Concepción en este procedimiento, en este suceso vehicular que ocurrió el día de ayer cerca de la Escuela Agrícola, Julio Leguizamón, es el Vicecomandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Concepción. Estamos nosotros en el local del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Concepción para hablar con el Vicecomandante, el señor Julio Leguizamón, con respecto a este accidente con derivación fatal que acaba de ocurrir. Comandante, si nos puede comentar un poquito con respecto a lo que estuvieron ustedes asistiendo recién. Sí, ¿qué tal, Ronald? Es así, recibimos la denuncia de un accidente que había ocurrido en las inmediaciones de la Escuela Agrícola, de un accidente de tránsito, ahora donde llegamos a asistir, donde nos rescatamos de la presencia de una persona que estaba en estado grave, por las lesiones sufridas, y luego revisando también encontramos otra persona que lastimosamente perdió la vida en el accidente. ¿Tendríamos los datos de la persona fallecida, comandante? Y datos preliminares, podemos decir que sí, estamos teniendo un joven de 23 años, de nombre Juan Gómez, el otro accidentado, no llegamos a obtener ningún tipo de datos, ya que la persona se encontraba en estado inconsciente, no pudimos sacar ningún tipo de información de esta persona durante el traslado, de esta persona hasta el nosotomio local. Haciendo una corrección ahora del nombre del fallecido José Gómez, estudiantes veterinarias, según nos estaban comentando, personas conocidas que llegaron a este lugar. Bueno, antes se hablaba de que tres fueron los accidentados, ustedes auxiliaron a dos nada más, ¿verdad? Sí, al principio cuando recibimos la denuncia nos informaron de esa manera, que habían tres personas accidentadas y una persona fallecida, por lo que tuvimos que solicitar también personal de nuestra institución para poder realizar una mejor atención también a estas personas que se encontraban ahí en ese accidente. Cuando llegamos encontramos solamente dos y mencionando algunas personas ahí de que algunos llegaron a salir del lugar, los heridos que llegaron a retirarse del lugar. Según la Policía Nacional, ¿qué datos le pasaron a ustedes, le facilitaron a ustedes? ¿Cómo ocurrió el accidente? ¿Cómo fue el accidente? Con la gente de la policía nosotros no pudimos conversar demasiado, ¿verdad? De cómo ocurrió este accidente. Sí, algunos medios locales, ¿verdad? Que estaban mencionando de la forma en que pudo haber ocurrido. Nosotros solamente nos percatamos, ¿verdad? De una camioneta que estaba al costado de la ruta del asfalto y el otro vehículo involucrado ya después habíamos observado, ¿verdad? Cuando estaba siendo trasladado el cuerpo sin vía, este joven, de que se trataba de un vehículo tipo Scania, ¿verdad? Que estaba viniendo también ahora hasta la comisaría correspondiente. Gracias, comandante. Hola, joder. Comandante del Cuerpo de Bomberos... Bueno, lo mencionado por el vicecomandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Concepción, Luis Leguizamón, en relación a este suceso vehicular que aconteció ayer en horas de la noche, 20 y 10 aproximadamente, de acuerdo al reporte. ¿Por qué les digo esto? Cuando me comunico a esa hora desde regional con el vicecomandante, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, me dice él de que ellos reciben la llamada telefónica a las 20 con 23 minutos, el pedido de auxilio, y se trasladaron hasta ese lugar. Reitero, resultó víctima fatal José Darío Gómez Balbuena, paraguayo, de 21 años de edad, de Juguayandú, distrito de Paso Barreto, estudiante de veterinaria. El mismo resultó víctima fatal. Falleció en el lugar del hecho, mientras que otras personas fueron derivadas hasta el IPS de Concepción. Vamos a otra información en la mañana.